Bueno, aquí comenzamos. Ya tengo el brazo, tengo todo listo y aquí tengo obviamente el micrófono todo preparado y listo para poder crear el unboxing. Bueno, vamos a ver la caja un poco para que vean que no es una caja bastante grande, es algo bastante, bastante normal, es algo pequeño. Es un brazo, no tiene más. Vamos a empezar a comenzar a abrirlo desde arriba. Yo lo he abierto muchas veces la verdad y bueno, queda un poco raro el hecho de mostrárselo porque ya lo había abierto. Porque tuve que reforzar una cosa que viene dentro. Ahora, como ven, vamos a sacar el brazo. Poco a poco, esta pieza se cae obviamente. Y aquí está, todas las piezas muy bien. La cámara no se enfoca porque bueno, porque no. Y la caja se va volando. Bien, esto es el brazo mis amigos, es bastante cómodo, bastante pequeño y bastante resistente la verdad. Esa pieza de plástico que ven, que voy a mostrar ahora mismo, sí, esta misma, es la que se acomoda al micrófono blue. Que bueno, yo adapté otra cosa para que vean, lo van a ver un poco más adelante. Hice una pequeña adaptación mejor. Esto no lo ocuparé nunca, así que bueno, también se puede acoplar directamente al brazo. Con esta pieza que se puede ver por aquí, déjenme que lo... Ay, perfecto, está enfocado, ahí. Y ahora bien, esto, como ven, está un poco raro, sí, se ve raro. No es que esté viejo ni usado ni nada, está nuevo. Solo que yo reforcé un poco las piezas con soldadura. Bueno, no lo hice yo, lo hizo una persona que sabe. Y ahora solo queda pulirla y esas cosas, pero bueno, eso ya se arreglará más tarde. Para que quede más firme. No confío que vaya a quedar bien, pero bueno, eso es así. Ahora queda más firme y ya no hay problemas para nada. Esto es la pieza que yo quiero ver si puedo acoplarla directamente al blue snowball. Y, no sé, quiero probarlo. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Como ven aquí, me dispongo a sacar lo que es la pieza negra esa. Me demoro un tanto en sacarla porque estaba bastante apretada, porque la había dejado puesta para, supuestamente, yo colocar el blue snowball. Y, la verdad, intenté acoplarlo en este momento y realmente funcionó. Y no tuve que ocupar esa molesta pieza de plástico. Como ven aquí, encaja perfectamente. Y ahora el blue snowball lo tengo más seguro y mejor que con esa maldita pieza de plástico que pueden ver. Que voy a enseñar en un momento más. Esta pieza no sirve para nada, la verdad. Porque es de plástico. Si fuera de metal, te digo, lo ocupo. Pero, como no lo voy a ocupar, la dejo tal cual. Ahora bien, no dejamos de cosas y podemos ver que funciona bastante bien. Colocamos nuestro blue snowball y calza perfecto porque esa es la pieza adecuada para el snowball. Me encanta, me encanta la verdad porque no pensé que fuese a funcionar. Y funcionó, la verdad. Me gusta, me gusta bastante. Y, como pueden ver aquí, calza perfecto. El blue snowball va bien, no tengo ningún problema al usarlo. El brazo completamente estirado. Y ahora vamos a ver un pequeño timelapse de cómo me cuesta colocar el micrófono. Una posición en la cual luego cambiaré. ¿Por qué? Porque no la necesito ahí. Así que, vamos allá. ¿Por qué? Porque no la necesito ahí. ¡Gracias por ver! Bueno, ya lo tengo aquí, o sea, puedo moverlo hacia arriba, tanto hacia abajo como moverlo un poco más cerca, aunque estoy pensando aún en dejarlo más acá, porque realmente ahí lo tengo bastante lejos, así que por lo menos todo esto va a ser la colocación del brazo, o sea, ya lo tengo aquí, y ya veré ahora si lo corro hacia acá o algo más para poder, no sé, intentar acomodarlo mejor, ¿no? Bueno, por el momento me parece perfecto, está aquí al frente, se ve bastante bonito, se ve bastante bien, es bastante firme el brazo, aunque su estructura no se vea como tal, y es así, es así, este video no sé cuándo lo verán, la verdad, porque tengo que evitarlo, tengo que hacer un montón de cosas, y como ven tengo el rostro totalmente quemado por el sol, sí, ¿estuve disfrutando del sol? No. Estuve en una ceremonia bastante grande, y estuve frente al sol y me quemé. No me esté bloqueado el solar, Adán eso siempre, y yo no lo hice, así que, bueno, espero que les haya gustado este video, saben, pues dejarme un like, pueden suscribirse, y nos vemos en una próxima, hasta la siguiente, adiós. Y ahora no me interrumpo al frente, ¿no? Nos vemos.